Respecto a mi experiencia, quiero contar que soy un docente del siglo XXI porque vivo la realidad de mis estudiantes, estoy en pleno contacto con ellos y mi idea, que es algo muy imaginario, es transformar la realidad de los estudiantes, ver la importancia del inglés, resaltar la importancia del inglés para ellos en el contexto en el que viven y darles a conocer que es una herramienta, no únicamente para una clase sino para la vida misma, darles a entender también que el inglés está envuelto en todo lo que vemos en la vida diaria y que para salir adelante necesitan saber inglés, saber una segunda lengua y si tienen la posibilidad viajar, más que todo la importancia es dar a conocer a mis estudiantes de bachillerato que el inglés abre muchas puertas y así como nos abre muchas puertas nos da oportunidades para nuestra vida, para nuestra profesión y para el estudio más adelante.